¡Viva el primero de mayo! ¡Adelante la juventud cubana en el Día de los Trabajadores! ¡Vamos muchachos y muchachas! ¡Ustedes son la continuidad de nuestra patria socialista, de nuestra revolución! Hoy, mañana y siempre, socialistas, patria o muerte, ¡venceremos! ¡Adelante, jóvenes! ¡Viva la patria socialista! ¡Viva la unidad de los trabajadores del mundo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva la unidad de 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 la unidad! ¡Viva la unidad de la unidad de la unidad de la unidad! ¡El rojo, el azul y el blanco! ¡Los colores de nuestra bandera! ¡En este desfile por el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores! ¡Los estudiantes, los jóvenes cubanos! ¡La Universidad de las Ciencias Informáticas! ¡Cierra este desfile! ¡Este grupo de jóvenes! ¡Y nada mejor que esas banderas! ¡La del 26 de julio! ¡La de la estrella solitaria! ¡La bandera cubana! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la una estrella solitaria! ¡Viva Cuba Libre! ¡Gracias!